Es condenable la actitud del gobierno con única visión Canal 12. Se ve claramente que el objetivo es callarlo, dijo el analista José Dávila. Se ve claramente que la intención es cerrar un canal de comunicación donde hay expresión pluralista, donde se escucha a los distintos sectores de la sociedad nicaragüense, donde hay un pluralismo informativo que trata de mantener al día el país de los sucesos diarios. Desde que ellos escurcaron y buscaron que en el periodo de hace 7 a 9 años habían unos impuestos no pagados, ahí se ve la intención, que a veces suele pasar que son errores técnicos, que pudo haber sido del mismo gobierno, y están cobrando más de 600 mil dólares al Canal 12, o sea, unos 21 millones de Córdoba. Entonces, don Mariano, pues, el canal, la empresa, demostró que ahí no había falta de pagos en los escritos. Sin embargo, ayer ya supimos que una jueza no tomó en cuenta los argumentos, y más bien le dio 10 días al Canal 12 para poner a subasta los bienes que ha decidido embargarle. Dávila afirma que hay una violación grave a la libertad de expresión en el país. Al derecho de los nicaragüenses a estar informados en forma objetiva, no en forma malintencionada. Realmente esto es altamente preocupante y el mundo se ha dado cuenta por las distintas organizaciones de derechos humanos lo grave de esta situación. Es hora de que el gobierno recapacite. No puede acallar una voz. Ojalá en estos 10 días reflexionen y que no subasten los bienes del Canal 12, porque además son bienes que valen más de un millón de dólares, que es el doble donde hasta la residencia de don Mariano Valle está siendo embargada para ser subastada. Esto es una absoluta injusticia que no debe darse en Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez.